Me bastará tan solo de tu amor que oírte amo Y desde la distancia o infinito tasarei Y en cada movimiento, pendulaje de un triste tono Veré tu dúbida o reflejir sobre esta fe Me bastará tan solo que aún te quiero de tu amor que Se escapa ese o adentro hacia una nueva dimensão Y hace aceptar que son, eu comprendo esta oscura E ninguém más divulga o increíble desamor Mas olha que coisa tan grasosa esta ilusão Eu quis soltar los soños, esperanzas ao vento Mas olha que coisa perigosa teu querer Te jogas a pasar, me apostas con meus sentimentos Te jogas a pasar, me apostas con meus sentimentos Te jogas a pasar, me apostas con meus sentimentos